Hoy haremos un recorrido por la exhibición La Resistencia del artista cubano-colombiano Félix Santequera. La resistencia de fotografía cubana en el periodo especial y el periodo especial para hacer una breve introducción del contexto donde ocurre esta serie. Fue un periodo que empezó en el año 90, 89, 90 cuando se derrumbó el bloque socialista, Cuba dejó de recibir la ayuda soviética que era enorme. Son mis vecinos, es mi realidad, era la realidad que yo vivía, yo fui un depositario de la confianza de ellos porque andaba con la cámara a meterme en sus vidas. Un recorrido especial de los años 90 por La Habana, Cuba. Bueno, una de las cosas lindas de ese periodo especial era esto, esta obra se llama Ritual, Ritual a las 4 de la tarde. Como habían largos apagones, adentro de las casas había muy poca luz para maquillarse. Todas las personas salían al espacio exterior a maquillarse y era una cosa muy bella porque uno podía oír estas cosas. En estas imágenes siempre hay una persona que colabora conmigo, en este caso es ella. Todo ese resto es tal cual como es lo que estaba sucediendo en la calle a esa hora. Y este personaje tan bello que hay aquí, era una de las vecinas, todos estos eran personas de mi barrio, vecinos a veces más conocidos, otras veces menos conocidos. Pero ella siempre que uno le preguntaba a ella, ¿cómo estaba? Buen día. Siempre que cuando estaba con la boca decía, Kiko, la fuma diaria, no hay más nada, no hay más nada que la fuma diaria, no hay más nada. Amigos de H13N, los invito a que vayan a la Galería Colombian Art a ver La Resistencia. Me encantaría tenerlos allá, me encantaría que se hicieran preguntas, que me las hicieran a mí. Los espero y bienvenidos.